Nadie más con quien hablar, todo es oscuridad. Viajo en el tiempo otra vez, te anísse a agir. Viajo hoy hacia el ayer, donde el sol guardo mi fe. Por un sendero de la montaña, las blancas nubes me ven pasar. La brisa lleva mis pensamientos en su infinito caminar. Tiempo atrás. Música Brilla el sol como ayer, sígueme, tú también. Música Mi carta nos llevará a un gran lugar de tierra gris, donde el amor, el aire es, en su infinito caminar. Música Sígueme, brilla el sol como ayer, sígueme, tú también. Brilla el sol como ayer, sígueme, tú también. Música